Norma Piña sigue facturando luego de las acciones que se han vivido en los últimos meses tras la llegada de esta señora al frente de la Suprema Corte que ha dejado en claro que es más de la mafia del poder y que está al servicio de una agrupación principalmente priista y panista para avalar, solapar actos de corrupción en un recinto tan importante como es el tercer poder que me refiero al poder judicial que junto con el ejecutivo y el legislativo son los tres poderes que conforman el estado pues bueno te platico que el día de hoy Omar García Harfuch secretario de seguridad en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum candidata para 2024 a la presidencia de la república bueno pues en medio de todos los escándalos señalamientos acciones prepotentes que se vivieron principalmente el fin de semana cuando un grupo de porros mandó esta gente a la Suprema Corte para atacar para dañar a personas que llevaban más de 15 días en un plantón afuera de la Suprema Corte y que curiosamente no había pasado nada hasta este fin de semana cuando convoca Ciro Gómez Leiva, Margarita Zavala y la misma Norma Piña pues bueno te platico que Omar García Harfuch revela en medio de estas investigaciones que se hicieron que tuvieron que mandar a la policía de la Ciudad de México bueno pues está hablando de vehículos blindados que han estado circulando en la Ciudad de México vinculados al crimen organizado pues bueno te platico que utilizaron esta acción el domingo para reventar la Suprema Corte con la finalidad de hacer sus chuecuras número uno la desaparición tanto de expedientes de la guardería ABC como también del caso de Ciro Gómez Leiva que principalmente lo lleva la Ciudad de México pero también algo muy interesante blindar vehículos información que no se lo pasaron a transparencia a ellos que tanto defienden esta institución y que básicamente la señora pensaba utilizar esto de distractor para que no nos diéramos cuenta pues bueno si estás listo arrancamos con la información recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas y es que todo comenzó así recordaremos la declaración que dio hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador donde señalaba de responsable incitador porro violentador a Ciro Gómez Leiva para atacar a la gente que se manifiesta en contra de los actos de corrupción de la Suprema Corte de Justicia vamos a escuchar A pesar de que Ciro, Gómez Leiva y todos los medios convocan a las manifestaciones pues de acuerdo al informe que tengo tres mil personas muy erizo pues sí, efectivamente el presidente tenía la razón andaba de erizo Ciro Gómez Leiva por hacer sus dagas como lo hemos conocido y bueno pues mira nada más lo que le respondió hace unos días yo no convoqué yo no convoqué a nada ¿de dónde voy a convocar yo? yo nunca he convocado a ninguna movilización a ningún grupo ni a nadie pues no mijo porque ya doctoraron que efectivamente si fuiste tú porque en videos que estuvieron circulando repito este plantón no fue nada más del domingo del sábado este plantón llevaba 15 días instalado y la gente que había estado en el plantón había señalado que gente de Ciro Gómez Leiva estaba llegando a las instalaciones los amenazaba los intentaban humillar les echaban las cámaras distorsionaban la información y los querían básicamente pues ahuyentar asustar para que se fueran de el plantón afuera de la Suprema Corte y dejaran de exhibir el repudio que la gente tiene ante la Suprema Corte ¿por qué? porque si el repudio se hace visible en los medios en las redes pues la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y la propuesta que justamente hoy fue la primera sesión de debates que se está llevando en la Cámara de Diputados en relación a decidir si los ministros deben de ser electos mi querida familia por votación de el pueblo esa era la intención ahora siguiendo con el tema pues aquí vimos varios videos donde básicamente pues lo que les mandaban a hacer era ir a quitar pues las manifestaciones los señalamientos de corrupción que la gente bueno pues pegaba afuera de la Suprema Corte para que se dieran a conocer dicho sea de paso el hombre que golpeó a un pues a una persona de la tercera edad actualmente es prófugo lo están buscando y principalmente la Secretaría de la Seguridad que preside Omar García Harfuch en la Ciudad de México aquí tenemos a una señora que agradece la presencia de los youtubers que si no hubiera sido por ellos a más de alguno lo hubieran levantado vamos a escuchar un saludo a todos los youtubers que ahora me demostraron que no dejan solos estuvo el señor Víctor Block estascendente bueno pues ahí estaban apoyando ciertos compañeros a la causa a la lucha y a defenderlos grabando para que esto se hiciera público entre esto también lo que llamó la atención fue que curiosamente se fueron contra bueno pues estas protestas que la gente ha puesto esto para que no se olvide y que se siga haciendo justicia de la guardería ABC como lo estamos viendo aquí en pantalla pues resulta que en medio de este choque que se dio y que bueno también gente pues alcanzó a escuchar que a lo que iban era esto literalmente bueno pues resulta que después de este evento ya no encuentran el expediente o partes del expediente de la guardería ABC que sigue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque los familiares las madres los padres no se han dado por vencidos entonces estos eran varios indicadores que a ellos los mandaron y los mandaron perfiles de el PAN de la Suprema Corte y de medios que aborrecen la transformación que dijo el presidente respecto a Margarita Zavala que también estaba en la línea de investigación vamos a escuchar opositores sí pero no creo yo que ella haya estado en esas acciones no 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 yo creo que ellos fueron participaron en la marcha pensando de que pues era una marcha opositora a nosotros en defensa de la Suprema Corte pero no creo estoy seguro pues de que no venía con la idea de ir a este agredir ¿no? a quienes estaban manifestándose lo mismo el señor Gurría vienen a a la protesta pues sí pero no a a la agresión eso fue otra cosa ¿no?